Hola, buenas tardes. Estamos en la exposición que inauguramos esta tarde en el Hotel Palacio del Retiro y vamos a escuchar a Inoa Batres, pintora plástica, artista plástica, describirnos toda la obra que tiene en el hotel. Hola, Inoa. Hola, ¿qué tal? Acabo de hacer la presentación tuya y estoy segura de que la gente está deseando saber qué es lo que nos has traído. Perfecto, pues mira, si quieres empezamos por aquí, que estamos ahora en el salón del restaurante del hotel y tenemos aquí una pieza muy grande que es de dos metros por dos y está pintada en los campos de vino, en un viñedo, con una violinista haciendo una performance allí, pintando, por eso tiene tanta tierra, tanto barro del lugar y después está terminado en el taller con otro violinista, que fue después mi pareja, y está terminado con acrílico y óleo y bebiendo un poquito de vino, entonces tiene todos los colores de aquel recuerdo del viñedo, de las tierras. Exacto, y luego tiene estos bronces, estos cobres también, y todos los colores del vino, toda la gama del vino. Una maravilla. Se pueden intuir en muchas formas ahí. Y el salón tiene tierra. Tiene un montón de tierra, tiene además cositas que quedaron allí de ese momento, tiene como hierbitas, como un poco de paja también. Naturaleza viva. Naturaleza viva. Genial. Ah, tenemos aquí estas piezas pequeñas que están pintadas en cal blanque, allí en una cala donde no había nadie, entonces son como un pequeño retal de esa soledad, en ese tiempo de mar. Hay también tierra y hay también algunos toquecitos de hierro de allí de las minas, y turquesas, azules y esmalte. Hay que reflejar los ambientes. Ese era el espacio, la soledad, era como liviantad, paz y mar. Había mucho agua. Se percibe aquí un poco como rompen las olas. Exacto, ese es un poquito más figurativo cuando empecé, es el primero que hice, pero después si te fijas son como resúmenes, ¿no? De esos movimientos que pudieran ser como de nube o de agua, pequeñas gotas que quedan salpicadas y que no hace falta representar mucho más para representar un espacio. Yo lo creo. A veces menos es más. Qué bien visto, exacto. Pues este es de la época también, tenemos aquí un trocito de aquel viñedo, porque es de ese momento también, y son unos cuadros que para mí son como mucho más matéricos, por eso están llenos y llega toda la pintura hacia todas las partes del lienzo, lo ocupa todo. Y tienen que ver con, para mí, recuerdos de las cuerdas rupestres, ¿no? De todo el origen ancestral, ¿no? Del ser humano. Por eso se llama oro y sanguina. Exacto. Y tiene aquí tinta, ¿verdad? Eso es, tienen tinta, siempre tienen esmaltes, tienen acrílicos, tienen óleos, tienen un montón de cosas que parecieran estar puestas de una manera muy caótica, pero luego hay mucho ritmo y mucho detalle. Pero tiene todo un sentido. Claro, y van creando como que tú te puedes adentrar dentro del papel. A mí me parece que es muy matérico, pero ya no por la materia que tengas, sino porque dentro de él hay como mucho volumen. Y tiene mucho ritmo, como tú bien dices, te anima, empiezas por un lado y te anima a seguir el cuadro. Y tienes como una manera de entrar a una cueva, realmente hay un espacio donde casi no hay acuarela y te puedes meter por ahí y hay un poco de oxígeno. Queda así como más plano. Claro. Y para mí como que siempre la intención de pintar ha sido crear espacio, crear volumen y crear dimensión. Y creo que aquí está súper bien logrado. ¿Qué te parece? Me parece que has hecho una descripción perfecta. Si tuvieran el cuadro delante, que próximamente lo subiremos todas las redes, sabrán perfectamente la obra que les decimos. Pasamos, si quieres, aquí al interior. Y aquí tienes un conjunto de obras y sí me gustaría que las... Hombre, una a una no vas a poder quizás explicárnoslas, pero sí nos puedes a lo mejor hablar de temas concretos. Claro, pues mira, aquí por ejemplo hay un poco de todo. Hay cuadros de una etapa muy azul, donde hay un rescate para mí, como un reencontrarme con el azul, porque había pasado muchísimos años sin pintar en azul. Y entonces tenemos retales de la era en azul, de todos los deleites del azul. Tenemos cuadros que son de mucha luz, como aquel de acuarela líquida, donde lo importante es la reflexión de la luz. Tenemos cuadros más matéricos que son de detalle, de óleo. Cosas muy románticas, pintadas también. Yo creo que utilizas prácticamente todas las técnicas, todas las materias. Si hueles acrílico, que óleo, que tinta. Eso es. De hecho, en este que te iba a decir, que es súper femenino, tiene esmalte de uñas. Es que en general es una obra como muy femenina. Sí, no puedo evitar. Muy romántica, muy femenina, muy dedicada. Hay muchas cosas de... mucho esmalte dorado de pan de oro, mezclado con detalles que son como de maquillaje, de colores, de tonos, de los que nos ponemos en el rostro, de los rosas, de labios, de los ojos. Del color nude. Del color nude, exacto. Con luego muchas cosas que son como pinceladas, que parece que evocan plumas. Para mí hay muchas plumas en mi obra. Todos los filamentos tratan como de represtar mucho movimiento y a la vez cosas muy livianas que se mueven. De pluma y a veces da la sensación como que subiera llamas. También. Una cosa como que sube hacia arriba, como que te alarga la obra. Hay muy bien visto porque para mí también es muy importante que igual que hay esa línea muy matérica que llena el espacio, donde tú te puedes adentrar también hay cosas que son como estas, muy livianas, que flotan y que son como que no tienen un horizonte. Están quedando un poco flotando en el espacio de Téreas y tú puedes bordarlas, darles la vuelta, ponerte por encima o por debajo. No hay un horizonte ni un punto de reprensión. Es una obra que se puede dar la vuelta al cuadro, que funciona perfectamente. Exacto. Es una cosa que también hay algunos que no, muy puntuales, que sí que quieren ser más paisaje, pero en general es una obra que puede funcionar en más posiciones y que eso me gusta mucho. A mí me gustaría que hablaras de los tondos. Tenemos ahí uno que es precioso porque para mí es oro y remolacha, pero está pintado con vino. Es como un recuerdo de sobremesa, vamos a decir, de un mantel en el que hubiera caído, por ejemplo, alguna gota de vino convertida en una joya. Aquí tenemos uno que a mí me encanta, que es de agua. Para mí esto es agua, pero con un retal como de raíz. Aquí estaba yo en Irún pintando en una cabaña. Pinto muchísimo la naturaleza, creo que se puede ver. Y entonces hay cosas de ese lugar, de mucho agua, de mucha tierra, de mucha raíz. Los colores reflejan muy bien lo que me acabas de... Sí, ese tiene la humedad de un lugar donde además no daba el sol y era tremendamente solitario. Dentro de un lugar que es más verde, donde parece que ha aparecido más vegetación, es más floral y hay mariposas y todo queda como más liviano, más primaveral. Y aquel también, pero se junta con el mar. Porque bueno, he tenido un reencuentro hace tres años con el azul y es a raíz de los viejos al mar. Y lo has ido recuperando y ya lo vas metiendo poquito a poco, ¿verdad? Es como que el azul a veces, si te fijas, entra en los rojos también. Entonces también necesita pinceladas azules. Gracias. Gracias.